Con Lotedon, voy a ganar. Con Lotedon, voy a ganar. Lotedon, 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 Pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar. Lotedon, 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 Pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar. Estoy yendo con la paca, los tigueres me bocean. Se sacó en Lotedon, se sacó en Lotedon. Cuando gano en Lotedon, rápido me lo paga. Una vez va a cobrar, una vez va a cobrar. Estoy yendo con la paca, los tigueres me bocean. Se sacó en Lotedon, se sacó en Lotedon. Cuando gano el Lotte Don, rápido me lo paga. A la vez va a cobrar, a la vez va a cobrar. Lotte Don. Lotte Don. Eso es dinero rápido. Lotte Don. Esa gente paga, pero no hay. Lotte Don. Lotte Don. Lotte Don. Pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar. Lotte Don. Ay, Lotte Don. Pa' ganar, pa' ganar, pa' ganar. Te sacoño, Lotte Don. Lotte Don. Lotte Don. Lotte Don. Gracias.